Enciende una luz, deja la pichón, la luz de Jesús, la luz de Jesús, en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal felicidad, enciende una luz, en la oscuridad. Hay más de 5.000 millones de personas que aún no conocen al Jesús. Jesús ya viene pronto, y es que este es el momento para conocerles la misión. ¿Cómo podrán conocer si no hay quien les predique? Ni siquiera han sabido que no existen. ¿Quién me puede ayudar? Soy mi enfermera, y ya puede sanarnos. Yo quiero llevarles sanidad, en el nombre de Jesús. Vamos. Mujer, Dios te dice, oye, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y ahora, ¿quién podrá consolar a esta pobre mujer? Yo, yo como ministro del Señor, puedo consolarla. Y en el nombre de Jesús, oraré con ella, porque en él hay esperanza. Bienaventurados, bienaventurados, los que tienen hambre y seré justicia, porque ellos, ellos serán saciados. Sí, yo, yo también quiero ayudar. Ha sido Dios quien me ha dado esta carrera y yo le quiero servir. Quiero adorar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las familias. Y yo sé que en China hay mucha gente que me necesita. Bienaventurados, bienaventurados, los que parecen persecución a causa de la justicia, porque ellos, ellos es mi hermosa. Señor, si necesitas a alguien que quiera oír tu voz, que vaya por los pueblos mostrando de tu amor, puedes enviarme a mí, puedes contar conmigo, yo iré, yo iré, yo iré, señor. Puedes tomar mis pasos, puedes usar mi voz, puedes enviarme a mí, que si tú vas conmigo, yo iré, yo iré, señor. Yo sé quién nos puede educar. Nuestra maestra, ella podría educar a los niños. Pero si no hay casi escuelas, solo un cargo a las autorizadas. ¿Y qué podemos hacer? Sí, ya sé. Pidámosle al ingeniero que trabaja con papá. Él puede construir las escuelas. Claro que sí. Señor, toma sus manos que sirvan de extensión para escribir la historia sublime en tu amor. Que no haya sido alguno donde ellos dos, señor, no canten la victoria que no no darse ni uno. Gracias, señor. Y me dice, maestra, que esa es mi vocación. Le voy a enseñar a los niños y a los que puedo compartir de la sostenibilidad. Voy a cumplir la misión. Amigo, ya no se presenta. Sin mío. Y no eliminar a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. he oído que quieren construir escuelas. Yo, como ingeniero constructor, he desarrollado grandes puentes para unir ciudades. Y también he hecho grandes edificios para la obra del hombre. Pero, ¿por qué no? Llegó el momento. Yo también. Y no me duele. Bien. 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 Buenas tiempías. Bien. Bien. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tienen la gran tierra. Gracias por ver el video.